vamos a cumplir efectivamente nuestro programa muy bien, entonces 5 Carlos, Santiago, a ver vamos a hacerlo, Carlos Santiago, César dos más Gonzalo, ¿alguien más? vamos a levantar la mano lo que tenemos en este momento preguntas precisas comentarios precisos y si es posible dirigido a uno de los expositores muy bien empezamos con Carlos un nuevo reflexión desde que te ofrecemos todos en el descanso lo primero es creo que el error nuestro es estirar la cancha la reflexión de los trabajos tan importantes que nos vamos a mostrar estirar la cancha en los primeros 1500 perdón, 14 mil años de sociedades argentinas hasta el año 1500 aquí en los Andes Centrales hubo 12, 16 millones de habitantes no en la Pampa U de Argentina como en el sur de Oaxaca ni tampoco en Wisconsin o en el mes de Estados Unidos se ganaba ¿por qué? por esta extraordinaria diversidad, mega diversidad de ecosistemas y su correspondiente mega diversidad biológica biológica pero eso no fue la riqueza que explican los 16 millones de habitantes sino que conectaron esa diversidad migrando caminos pero una cultura de caminar y de intercambiar semillas conocimientos lenguajes formas de ese y eso es lo que era 12, 16 años de mi organización organización del sistema macro toda la cultura y aquí está el primer ejemplo y acá las interconexiones no solamente rojito y danes arriba o por el mar sino la transversalidad de la mega diversidad amazónica con las diversas andinas y la biodiversidad marina primer punto ¿cómo organizamos estas interconexiones de estas diversidades? para responder a la ministra que lo dijo a Bresero y aquí el ingeniero me dice ¿cómo convertimos biodiversidad en desarrollo? ¿cómo respondemos al ministro? con lo que hemos hablado entonces un enfoque teórico importantísimo es el hogar el centro y el hogar por definición para sobrevivir y reproducirse biológicamente por definición se consume diversidad biológica tubérculos de volumen cereales granos hortalizas frutales cucurbitáceas aceites grasas condimentos saborizantes diversidad de toda la agricultura antiga no solamente es arroz trigo pamán etc entonces ante esa diversidad del hogar que son hogares consumidores y productores y la fuente de la producción la propia la propia sí pero también con los ingresos que tienen de dos o tres cultivos o animales compran en el mercado local y en el mercado de la cueva y ahí deciden la sostenibilidad a lo largo de doce meses de la variación de su diversidad de noticia productiva con noticia con la diversidad de doce meses de la oferta interna local de su propia charla y de la oferta de los centenarios que vienen regionalmente entonces el punto de análisis es el espacio territorial donde viven estos hogares donde producen y consumen su diversidad y donde se conectan más próximo con sus otros espacios medio hueca junto creo que el análisis de respuesta política es cómo capitalizamos esos espacios para que esa viga biodiversidad sea sostenible tercero y último lo que creo que es que es importante en el país somos hoy 32 millones de habitantes hay 90 mil caserillos poblados de menos de 2 mil habitantes si lo juntamos a 20 mil a 20 en 20 mil centros poblados con un promedio de 500 habitantes con esto que están ustedes sugeriendo de potenciar esa agricultura rentable sostenida se puede tener 10 millones de habitantes con 20 mil centros poblados no 90 mil sino 20 mil con 500 habitantes por medio más si vean un urbano superior nivel de distrito hay 400 si ponemos 10 mil habitantes tenemos perdón 20 mil habitantes tenemos 8 millones de habitantes 10 más 8 son 18 millones de habitantes que sería la mitad de la población del Perú en 2030 que vamos a tener 36 millones el impacto de este seminario de potenciar desde el interior economías viables ecosistemas con alta calidad de vía de centros poblados y sistemas